Un día como hoy, pero hace 50 años, se registraron los disturbios de Stonewall en Estados Unidos que dieron inicio a lo que hoy conocemos como el movimiento LGBTI, que desde entonces ha venido luchando por sus derechos. Hoy en muchas ciudades del mundo se hizo la bandera del orgullo gay y en Bucaramanga no fue la excepción. El pabellón arcoiris, como también se le conoce, ondeó esta tarde en el exterior de la alcaldía municipal. Creo que es un acto afortunado, sobre todo en la marcha del orgullo, en medio de la conmemoración de los 50 años de Stonewall, es creo que preciso y necesario visibilizar a toda la población LGBTIQ, visibilizar sus necesidades y creo que es un inicio muy importante, además que marca un precedente trascendental acá en la ciudad. Esto es un mensaje de respeto para la diversidad, todos somos diferentes y desde la alcaldía de Bucaramanga, desde la Secretaría de Desarrollo Social, respetamos esa diversidad. Mañana sábado, en horas de la tarde, la comunidad LGBTI de Bucaramanga marchará por las calles de la ciudad para alzar la voz una vez más en favor de sus derechos. La marcha está convocada a las 3 de la tarde en el Parque San Pío, se espera que llegue la gente, iniciar con un acto cultural, de ahí vamos a marchar por toda la carrera 33, vamos a llegar a la calle 36, de ahí vamos a bajar hasta llegar finalmente a la plazoleta cívica Luis Carlos Galán, pues en la plazoleta va a haber una tarima, se van a ver actos culturales. La bandera estará izada en la alcaldía de Bucaramanga hasta el próximo martes 2 de julio.